La próstata seca le dijeron los médicos y que no tiene cura, estaba muy enferma, acá lo tenía como una bola, pero en ese momento cuando gritamos poder de Dios, sintió fuego, quedó completamente sano para la gloria de Dios. ¡Dale un aplauso a Jesucristo! ¡Bien! 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 ¿Qué le dijeron los médicos? Que tenía próstata seca y no tenía cura. ¿Así era la cosa? Lo desahuciaron, pastor. Increíble, ¿cómo te llamas? Tiburcio Calizaya. ¿Primera vez que vienes? Sí, he venido a complejo también la otra vez, pero no he podido acercarme, entonces hoy día vengo acá a la iglesia. Que el hermano... Bueno, el hermano me traía aquí, como estaba muy enfermo, entonces ni hace rato no podía parar cuando estábamos alabando al Señor. Estaba con un dolor fuerte y no podía parar ese rato y también venía un calor y ahí nomás me siento. ¿Qué momento vino el calor? Donde estábamos orando últimamente. ¿Poder de Dios cuando gritamos? Sí. ¿De dónde vino el calor? Uno nomás parece que me ha resultado... Uno nomás te sopló el fuego. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento nos hemos caído y me levantó medio... Y él nomás. ¿Qué tenías, dice? Un... Próstata seca. Próstata seca. Así me dijo el doctor. ¿Y tenía cura o no? ¿Qué le dijo? Me querían operar ese rato mismo, pero yo, como no tenía recurso, no he podido hacerme operar. A la emergencia me han metido para hacer operar, pero... Como no tenía recurso y... Ya me he ido nomás y me han riñido nomás y ya todo... Como a la mala me han botado. ¿Qué te dijeron, pues? Que... Ya no tienes vida, me dijeron, ya... Ah, o sea, no tienes solución. Ya no hay solución, ya... Solo es operar, me dijeron, sí. Ah, si no te operas, te mueres. Sí. Ah, eso era la verdad. ¿Y dónde tenías la bola? ¿Qué pasaba ahí? ¿En qué parte? A ver... Aquí sí, yo tenía... Mi pastor. ¿En la parte de la... Casi de la vejiga? Sí. ¿Y podías orinar? ¿Esa agua? No, no. Un poquito orinaba con dolor. ¿Gota a gota? Sí. ¿No podías orinar? No podía orinar. ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya me siento sano, pastor. ¿Y esa bola que había? Ya no parece... Porque aquí cuando tocaba, un dolor tenía fe, que no había como pelota tocada y no... ¿Ahora tocate a ver? Ya está, no, ya no me duele. ¡Apréntate! Ya no me duele, pastor. ¡Apréntate, pues! Ya no me duele. ¿Más, más? Se ha perdido. ¿Se perdió? Se perdió. ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya ha ido, doctor! ¡Esto es... ¡ORDIDOBLE! ¿Tiburcio te llamas? Sí, Tiburcio Callecella. ¿No podías caminar, dices? Ah... Un poco caminaba, así medio chiquita, y andaba ya normal, así... ¡Claro, cojeando! ¡Claro, cojeando! ¡Claro, cojeando! ¡Quiero que andes! ¡Más o menos así, así para... ¡Igualito quiero! ¡No más o menos! ¡Igualito! ¡Así haz, mire! ¡Claro, cojeando! ¡Y venido así, con dolor! ¡Ahora da la vueltita por allá! ¡Claro, cojeando! ¡Claro! ¡Claro, cojeando! 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 ¿Cuánto te dijeron la operación? ¡3.500! ¡Bolivianos! 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 ¡Fuera de medicamentos! ¡Fuera de medicamentos! ¡Casi te hubiese salido unos 5.000, digamos! ¡Sí! ¡Solamente operación 3.500! ¡Fuera de medicamentos! ¿Y ahora cuánto te cobró Jesús? ¡Nada, pastor! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Soy aquí siempre andaba! ¡Porque no andaba como! ¡Me dije mi señora! ¡No estás andando como normal! ¡Pero cuando quería andar normal! ¡Pero no podía! ¡Claro! ¡Te dolía, cojeabas! ¡Sí! ¿Y la esposa dónde está? ¡Aquí está! ¡A ver dónde está la esposa! ¡Levanta la mano mamita! ¡Sí! ¡Me encuentro sano, pastor! ¡Ya no hay dolor! ¡Talmente sano! ¡Totalmente sanito! ¿Tienes hijitos? ¡Sí, tengo! ¿Cuántos? ¡Seis tengo! ¡Uy! ¡Seis hijos! ¡Caramba! Tienes que trabajar para los seis, ¿no? ¡Sí, pastor! ¡Ahora estás fuerte! ¡Sí! ¡Normal! ¡Ya voy a poder trabajar, pastor! ¿Estás normal ahora? ¡Sí, ya está! ¡Sería lindo que vayas donde el médico a decirle! ¡Mire, doctor! ¿Ahora qué dices? ¿Qué dices ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Es interesante cómo Dios hace milagros, hermano! ¡Milagros! ¡Es un milagro! ¡La próstata solamente se sana con operación! ¡Yo sé eso! ¡Mucha gente se hizo operar! ¡Dios te bendiga! ¡Buenas! ¡Buenas, hermana! ¿Cómo se llama? ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Primera vez que vienes? ¡Primera vez que vienes, doctor! ¡Doctor! ¡Pastor! ¡Doctor Jesús! ¡Sí, ja, ja! ¡Hermana! ¿Cómo estaba, pues, el Tiburcio? ¡Bien, mal! ¡No puedo caminar ni trabajar! ¿No podía? ¡No podía ser mi doctora! ¡A la noche tampoco! ¡No dormí bien! ¿Le dolía? ¡Dolía! ¡Sí, sí! ¿Cositas le dabas para que calme el dolor? ¡Sí, sí! ¡Soy un maturista de un pastel y jarabe! ¡Eso no me salió! ¡Matecitos! ¡Sí! ¡No podía ser sano! ¡Nada! ¡Ya no trabajaba él! ¡Ya no trabajaba! ¡Yo no me trabajo! ¡Estabas triste! ¡Sí, pastor! ¡Había que pagar mucha plata para la operación! ¡Sí, doctor! ¡Pastor! ¿Y quién te dijo que vinieras a Radio Sol acá al Cine Robi? ¿Cómo viniste? ¿Quién te trajo? ¡Don Flavio! ¡Don Flavio, Claudio! Él los trajo acá. Allá está el amigo del hermano. ¡Sí! ¡Dios te bendiga! ¡Tus ovejitas! Entonces, él te trajo. ¿Les trajo acá? ¡Sí, doctor! Él nos ha llevado a caer aquí. ¿Y en el rato que gritaron poder de Dios, dice que te has caído al suelo? ¡Sí, nos hemos caído! ¿Te han aplastado? ¡Sí, me han aplastado! ¿Cuántas gordas? ¡No sé! ¡No! ¡Pum! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Me estaba enfermo siempre! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Qué maravilloso! ¿Escucharon eso? ¡No! ¡Justo en el lugar del tumor, ahí te dieron! ¡Ay, me han sentado! ¡Codazo o sentadé! ¿Cómo era? ¡También sentadé! ¡Dónde estaba el dolor siempre! ¿Dónde estaba el dolor siempre? ¡Sí! ¿Y qué dijiste, César? ¡Dolores centí graves! ¡No podía ni levantar! ¿Qué has dicho, César? ¿Qué has pensado? ¡No, no he pensado nada! ¿No has dicho? ¡Uff! ¡Ya peor! ¿Para qué he venido, no has dicho? ¡No! ¿No has dicho así? ¡No! ¿Sólo que te dolió muy fuerte? ¡Sí! ¡Sólo me ha dolió muy fuerte! ¡Porque me han aplastado ahí mismo, donde estaba enfermo! ¡En el lugarcito del tumor siempre! ¡Ahí siempre! ¿Y cuando te has parado? ¡No! ¡Hace un ratito tenía un poquito de dolor, parecía perdida! ¿Y ahora? ¡Ahora ya no hay dolor! ¡Ya nada! ¡Sí! ¡Sano! ¡Sano! ¡Mire, denle un aplauso a Jesucristo! ¡No! ¡No! ¡Uno más Tiburcio! ¡Uno más, uno más! ¡Eso Tiburcio! ¡Venle un aplauso a Jesucristo! ¡Miren! ¡Tiburcio está corriendo! ¡Sano de la próstata! ¡Venle un aplauso a Jesucristo! ¡No podía caminar! ¡Estaba enfermo! ¡Ya no trabajaba! ¡La esposa solamente trabajaba! ¡Y él está completamente sano! ¡Para la gloria de Dios! ¡¿Quién lo hizo?! ¡Jesús! ¡¿Por qué?! ¡Porque nada es imposible para Dios! Señor Jesús Señor Jesús Yo te acepto Yo te acepto En mi corazón En mi corazón Como mi Señor Como mi Señor Como mi Salvador Como mi Salvador Te voy a seguir Te voy a seguir Toda mi vida Toda mi vida Gracias Jesús Gracias Jesús Pero lléname Lléname Con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Ahora mismo Ahora mismo Amén Amén Levante la mano alta Ahora Tiburcio No te vas a asustar Porque otra vez te vas a caer Pero ahora nadie te va a aplastar Solo el Espíritu Santo Eso Padre en el nombre de Jesús Llena a Tiburcio Con tu unción Y tu poder Derrama Señor Esta unción fresca Tiburcio al suelo Cristina Cristina Mira a ver Levanta la mano Jesús Llena ahora a Cristina En el nombre de Jesús ¿Cuantos dicen gracias Señor? Esta es la unción del Espíritu Santo De Dios Que sana Que cambia Estos hombres Nunca van a ser los mismos Mira el Tiburcio lo que tiembla ¿Acaso yo le he dicho vas a temblar? ¿Ah? Mira como está Gracias Jesús La mujer Descansen en paz Eso es descansar en Cristo Cuando mi pueblo salga de la cautividad Seremos como los que sueñan Y entonces nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Y entonces también dirán Entre las naciones De Bolivia Grandes cosas Ha hecho Jehová con estos Y nosotros los bolivianos Estaremos alegres ¿Cuantos están alegres esta mañana? ¡Aparec! ¡Aparec! Cáreco, los espacios